Maidelín hace muchísimo menos de 24 horas que pasó por la maquinita de My Cosmetic Surgery. El protagonista fue el Dr. Martínez y acá está, con su lipocontránfer, feliz de la vida, contándome que no se levantó en la noche nada más que para ir al baño. Cuéntame cómo te fue en sentido general tu experiencia con la clínica. Bueno, fue una experiencia algo inolvidable ya que era un sueño que quería cumplir. Y desde el primer momento me atendieron todo, todo bien. El médico súper especial a la hora de hablarme, de explicarme de cómo iba a quedar, de todo. Era un anhelo. ¿Tenías este deseo hace mucho tiempo? Sí. ¿Tienes babies? Sí, era un bebé en Cuba. Y tu cuerpo pues había cambiado y querías sentirte mejor. Claro. Tener baby pero también tener un cuerpo bonito. Lindo el trato de las coordinadoras. Todo perfecto. Mi coordinadora fue Ariadna. Más agradecida. No puedo estar pendiente a mí a todo momento, a mi esposo dándole información. Bueno, en todos los momentos estoy agradecida. Bueno, pues así es como debe ser. Ese es el trato que usted merece y ese es el trato que usted también puede obtener en My Cosmetic Surgery. Aquí tenemos los mejores doctores y por supuesto tenemos el mejor resultado. Hoy es tu primera vez en enfermería. Vas a ver que te va a ir muy bien con todas las enfermeras porque son maravillosas seres humanos y también maravillosas especialistas. Pues el número es el 305-264-9636. No tienes con qué anotarlo. No importa. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.